Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva revisión de la operativa diaria de la sala CFD DAX de Simplemente Trading. En colaboración con Sandra Bellizzi, soy Giancarlo Prisco y hoy vamos a revisionar la operativa del día miércoles 9 de diciembre de 2015. Por ser europea en ligera subida en apertura con un DAX más 0,2%. Aunque ayer Wall Street tuve una caída muy fuerte debido a la grande caída de los títulos industriales y energéticos. También la bolsa asiática, Tokio, cierre bajista por la caída del precio del petróleo que ayer tocó los 37 dólares casi, lo mínimo, mínimo de los últimos 7 años. Tensión muy alta en los mercados a la espera de la FED, los datos que están saliendo son bastante negativos en el mercado, por lo tanto, cada excusa es buena para buscar corto. A la 8, el dato de la exportación alemana ha salido por debajo de la expectativa, con un menos 1,2%. Esta mañana señalamos como la corrección está encontrando una forma, por lo menos temporanea, de hacer un pullback. Un pullback que depende mucho del mantenimiento de área, 10.606. Avisamos que si el DAX perdería a lo largo del día, 591, se abriría la puerta a una caída muy, muy fuerte. Entonces, la mañana se presenta con una volatilidad muy comprimida, muy dura. Hoy hemos hecho una barbaridad de trade en mi scalping, algo que yo entiendo que se pueda cuestionar, pero no hace parte, digamos, de mi forma de operar. Yo trabajo en cualquier condición de mercado. El mercado esta mañana tenía poco volumen y una volatilidad muy comprimida. Por lo tanto, lo mejor que hemos podido hacer es trabajar en el scalping. Un scalping que se demostró súper, súper bueno, lo llamaremos el detail de la sala. Porque ya la mayoría de los miembros de la sala empiezan a recuperarse rápidamente de un scalping en pérdida y a acabar el tiempo positivo. Las indicaciones que podemos dar es que el mercado a la abertura testea con volumen semiprofesional la movimentación. Buscamos corto prácticamente a la ruptura de área 10.701. Buscamos un larguito en premercado para testear. Si hay la posibilidad de romper el punto pivote, que es el punto fundamental, área 722, para poder buscar largo. Cosas que no se cumplen. Y entonces buscamos largo en corto, por debajo de áreas 701 y 688. Vamos a buscar también la contratendencia, buscando scalping en un rango muy pequeño entre áreas 10.664 y 10.701. Vamos a testear el mercado con este scalping para verificar cuál es efectivamente la voluntad de los profesionales. que aparecen en todo este super trade en scalping, profesionales que aparecen a partir prácticamente de las 9.40, donde empieza a entrar un volumen profesional muy alto. Y vamos a verificar si son volumen alcista o bajista. Vamos a verificar que ahora 688 no se rompe. Empezamos a buscar corto y largo en este rango porque entra el doble volumen profesional. Y en el rango del volumen profesional es necesario, es necesario absolutamente verificar dónde va a romper el precio. Por lo tanto, vamos a descubrir cómo el mercado al final de todo este scalping durísimo, una hora intensísima, donde sacamos una media de entre, media de la sala, un 40, 60 pips. Vamos a, algunos términos negativos en esta fase, empujo las alas a seguir. Tenemos pequeña pérdida entre los 15 y los 30 puntos. Simplemente que no hay que asustarse porque el mercado se está, poco a poco, gracias al volumen profesional, buscando, está formando una tendencia. O sea, empujo algunos miembros de la sala que tenían esta pérdida a seguir. Lo llamamos por eso el D-Day porque muchas personas empiezan a luchar con el propio miedo, con su propia emoción y siguen tradeando. Podemos recuperar esta pérdida que no va absolutamente a romper el esquema básico de nuestra gestión de riesgo. Buscamos un gran costo porque se verifica la ruptura de área 641, la área A, que yo estaba esperando para poder tener confirmación. El volumen profesional demuestra, entonces, que quieren buscar costo. Entramos en tendencia con dos costos. Entramos dos veces en área 641, en área 641, le sacamos prácticamente una media de 40 pips. Acabamos con una controtendencia porque entra una barbaridad de volumen profesional, reconociendo un suelo temporario o, por lo menos, en esta fase, un suelo un poco importante para romper. Entramos aquí y le sacamos otro 20 puntos. De esta forma, toda la sala saca con un gran positivo a todos los negativos. Entramos con un positivo de medio entre 10 y 20 puntos. Y para mí es una gran satisfacción porque hemos demostrado que, usando la justa disciplina y paciencia, podemos siempre ganar el mercado con una buena operativa. Algunos miembros de la sala, a partir de la mañana, ya tienen más de 70 puntos. Muchos están aprendiendo. Hemos tenido que hacer más de 20 operaciones, una media bastante grande respecto a la media que tenemos. Pero, de toda forma, cuando el mercado se presenta así, hay que trabarlo de esta forma. Y para mí ha sido una gran satisfacción porque la regla que hemos puesto por Scalping está funcionando muy bien. Y los miembros de la sala, aunque tienen pequeñas pérdidas, siguen siguiendo y acaban, en cualquier caso, como mínimo, logrando, por lo menos, el objetivo diario de 20 pips. Vamos a ver por la tarde qué hemos hecho. El DAX es súper nervioso. Una situación muy complicada. Empezamos a las 15 para verificar la apertura americana. Empezamos con un cortito inmediatamente porque el mercado está otra vez en el mismo punto de la mañana, a punto de retestear, por lo menos, hasta ahora. Vamos a ver si va a romper el 556. Entramos dos veces en ruptura. La área 576 y la área 560. Le sacamos los dos cortitos. Cuando giramos la posición, aunque no tenemos volumen profesional, seguimos el andamento del SP, que temporalmente empieza a tener un suelo donde quiere girar, buscamos dos larguitos y vamos a retestear hasta la área 576 si se quiere romper. En esta área entran dos trampas volumétricas porque en la absoluta lateralidad que tenemos en estos minutos entran dos barras volumétricas muy interesantes. Y demuestran una potencial trampa bajista. Cosas que se cumple. Volvemos a entrar. Aunque este 3 salta. Entramos otra vez en 576 largo. Le damos una caña con una tendencia muy limpia, ordenada, llevándolo hasta área. Prácticamente. 500, casi 605. Aquí cerramos. Volvemos a entrar otra vez porque la tendencia insista. El SP es muy convincente. Volvemos a entrar en 595 dos veces porque la primera se vuelve para atrás. Insistimos porque la tendencia que se está formando es muy interesante. Y damos como objetivo área 641. Cosa que prácticamente se cumple perfectamente. Llegamos en área 641 y cerramos el 30. Acabamos con algún scalping de entrenamiento por la sala. Siempre en estar entre 641 y 641. Es scalping muy rápido para que la sala pueda entrenarse con buen éxito. Y una vez más, el esperar leer correctamente el volumen profesional. Nos dice cómo operar correctamente. Si no tenemos el volumen profesional, usamos la acción de precio. Y la correlación de llano es intermercado. Ese sistema que utilizamos tiene grande acierto. Como veis, también de las publicaciones que hago en mi página Facebook, Giancarlo Brisco, de la operativa de la sala y la operativa que replico con una cuenta específica que uso por el tipo de training que aplicamos en la sala, podéis apreciar cómo los resultados son eficaces. No es necesario trabajar horas y horas. Hay que trabajar poco y bien. Usar una buena estrategia, seguirla, disciplina, paciencia, humildad y saber cuándo es el momento de cerrar la pantalla. De esta forma, todos los días podemos decir que estamos haciendo un trabajo enormemente increíble. Y más allá de los resultados, lo que me está sorprendiendo es la capacidad de muchos miembros de la sala que están empezando a espapilar de una forma increíble. Y me alegro muchísimo y para mí una satisfacción enorme contribuir a la formación de traders. Si estás interesado en nuestra sala, puedes visitar la página www.simplemetetrading.com o enviándome una mail a jancarlo.com Si quieres contactar conmigo también, puedes añadirme en Skype a la cuenta jancarlo.prisco. Por hoy hemos acabado. Vamos a, como siempre, al próximo vídeo de mañana, jueves 10. Les deseo a todos un feliz resto de día y claramente un abrazo a todos, como siempre. ¡Hasta luego!